Hoy es el cumpleaños de Miguel, casualidad. Bueno, no es casualidad, verdad, tío. Ok, qué alegre. Cumpleaños de Miguel. ¿A qué horas empezó la visita? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos, Verónica? Pues nos llamaron de que me presentara auxilio judicial para tener una visita con el niño. Yo presentí porque la niña de la Tamara, la hija de la Tamara también fue. O sea, también me escribió en lo privado y me pone, Verón, no te han llamado, fíjate que nos están llamando. Entonces yo estaba como nerviosa, como atenta y pues gracias a Dios también me llamaron y las dos fuimos. Pero pues esperamos, esperamos primero que terminara la visita para después este, para decirlo pues. Yo estoy, la visita fue a las diez y media. Ok. Son dos horas y yo estoy, hace como media hora vine a la casa. Ok. ¿Dos horas estuvieron entonces juntos? Sí, dos horas, pero acuérdate pues que como Miguelito bajarlo, ya sabes, acomodarlo. Pero dos horas pues, sí, dos horas. Estuvieron solos ellos dos con vos. O sea, sí, con él, sí, con su papá. Mira, la visita fue normal, siempre ahí hay fotos en medio de todo eso. Pero lo que te quiero decir es que en medio de llantos, risas, alegría, después de un año y dos meses se lograron ver. Ok. Ok, Miguelito estaba emocionado, supongo. Imagínate, feliz, feliz, feliz. Pero era una emoción llena de felicidad, era una sonrisa que, o sea, no, 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 todo el tiempo tuvo la sonrisa en la cara. Todo el tiempo así riéndose, todo el tiempo. Ok. No se le despegó la sonrisa a Miguelito. Qué alegre. Miguel, ¿qué le dijo? Bueno, cuando nosotros entramos, ella estaba ahí esperando a donde lo ponen y entonces fue un grito. Gloria a Dios, Miguelito, la gloria sea para Dios, lo logramos, le dijo. Mi amor, mi hijo amado, ella lo abrazó, lo besó. Papi, dice, es que los dos son gritones. Ajá. Y se pegaron el gran grito y se abrazaron, fue el llanto, ellos abrazados y hasta que suspiraban y a Miguel comenzó a llorar, lo abrazó, comenzó a orar. Entonces, ahí orando, abrazando y pues ahí estaban los oficiales, bien, y a mí qué me importa. Ya. Sí. No, no, nunca les dijeron, no se pueden abrazar ni nada de eso. No, es que ahí Miguel se le tiró encima, no, guay, no hubo tiempo de, es que no hubo tiempo de nada. Miguel se le tiró encima al niño con un gran grito, la gloria sea para Dios, mi hijo amado, lo abrazó. Entonces, si era prohibido, no les dio ni tiempo de. Ya, ok. No dio tiempo de, yo ni me fijé, la verdad es que yo no, no, yo estaba concentrada en lo emotivo del encuentro de Miguel y el niño. Hasta Miguel, la verdad era como que, era como que estábamos solos ahí en ese cuarto. Ok. Si hubiera, y supe cuántos hubieron, nosotros nos valió todo. Ahí estábamos disfrutando nuestro momento. Ahora, de tu familia, solo vos y Miguelito fueron. Sí, es que la visita, nos dijeron que era una visita especial para el niño. Ah, ok. Entonces, y que yo la podía acompañar, porque no iba a ir solo, obvio. Claro, no, claro, claro. Ok. Y entonces, yo fui con él. Bueno. ¿Cómo está Miguel, Verónica? Físicamente. Obviamente, a ver, mira, Miguel es un verdadero milagro de Dios, porque está sano. Pero, obviamente, obviamente, está sumamente delgado. Lógico, hoy cumple 59 días en huelga de hambre. Ok. Dicho, cumplía. Mañana él va a hacer un ayuno en acción de gracias al Señor, pues, que pudo ver a su hijo, ¿verdad? Y que le pudieron dar ese derecho. Porque es que no olvidemos que ese es un derecho. Claro. No debió Miguel haberse tenido que hacer esto para, o sea, teníamos que haber tenido esa visita desde un principio, pero bueno. Y él ya suspende, entonces, su huelga de hambre, ¿verdad? Me dijo que mañana él va a hacer un ayuno y vamos a hacerlo, y me pidió, pues, que toda la familia lo hiciéramos, un ayuno de acción de gracias. Ok. Entonces, mañana vamos a hacer toda la familia, juntos con él, un ayuno en acción de gracias, pues, porque se dio ese encuentro. Pero, pues, vamos por su libertad y porque, para mientras le dan la libertad, que también él está pidiendo una Biblia. Ok. Porque tampoco se le ha dado la Biblia. Ok. Ok.